Bueno gente del directo que tal como estáis Gente de Youtube como estáis vosotros también Vamos a hacer una especie de pausa En este directo que estamos teniendo aquí tan frenético En el canal de Twitch de Juan Alfonso Para hablar de una cosita De unas declaraciones de Gerard Berger Sobre Sebastián Vete, la habréis visto en el título del vídeo Que me las he leído antes Y digo wow esto estaría bien grabarlo Grabarlo y comentarlo, pero igual está mejor Viendo también un poco la reacción del chat Yo mientras grabo no lo veré, lo veré después Antes y después, pero creo que es un tema Interesante para comentarlo entre todos Porque igual en este canal, igual Alguna vez se ha comentado algo Del rendimiento del nivel actual De Sebastián Vete, igual alguna vez Se ha dejado caer, que igual el rendimiento Óptimo no está siendo desde hace Unas temporadas el del tetracampeón alemán Y Gerard Berger Lo ha dicho así, vale, tras esta primera mala Carrera de Sebastián con el equipo Aston Martin, es la primera, la temporada Es larga, pero es verdad que la primera Muchas expectativas no da, vale Quiero que leamos todos juntos lo que ha dicho Y que más o menos veamos En lo que podemos estar de acuerdo y en lo que no Yo he leído Lo he leído todo Y más o menos estoy de acuerdo con casi todas Las afirmaciones, hay algunas que no, vale, lo vamos Leyendo y lo voy Y lo voy justificando Por, por ese Por ese orden Vete no gestiona bien La presión en la Fórmula 1 Vale, yo creo que esto es algo en lo que Esto es el concepto general Ahora no entramos en los detalles De cómo lo ha dicho, vale Pero yo creo que esto es algo en lo que es difícil No estar de acuerdo Al menos viendo los ejemplos recientes Le está costando gestionar la presión Vale, y cada vez las excusas se van gastando un poquito más Y bueno, vamos por partes Vamos por partes Y ya sabéis que a mí me gusta Sebastián Vettel Y de hecho siempre diré lo mismo, vale El Vettelista Aquel que se considere Vettelista Dícese del que le gusta Vettel Y no diga Que está decepcionado con el rendimiento de su De su piloto No es Vettelista O sea O sea, si a mí me gustara mucho Sebastián Vettel Y veo cómo está actuando en los últimos años Y veo cómo ha debutado ahora con Aston Martin Hostia, yo me preocuparía Porque no estaría contento Diría, ¿qué está pasando aquí? Entonces, vamos a echar un ojo, vale A las declaraciones Y lo... y lo vemos Gerard Berger, ex piloto de F1 Pues ahí no sabe quién es, vale Y jefe del DTM ahora mismo Cree que la presión es lo que está causando Que Sebastián Vettel no esté en su mejor versión O sea, quiero decir Que esto lo dice Gerard Berger No lo dice Juan Alfonso el de Fórmula Fons, vale Que también Pero quizás su opinión Pues vale menos A ver Eh... Bueno, todo esto es la explicación Antes de acabar el decimoquinto Tal, pero vamos a las declaraciones Que es lo verdaderamente importante Según Gerard Berger Ganó... Solamente ganó 10 grandes premios Tenía en la cabeza He leído las declaraciones Periodas directamente Y el resto no lo he leído Pensaba que Gerard Berger ganó más carreras Bueno, da igual Eh... Sebastián es un tetracampeón del mundo Así que es uno de los pilotos más destacados Sin duda Afirmación con la que podemos estar Todos de acuerdo Todos O sea, me... Me sorprendería Que no estuvierais de acuerdo Eh... Aunque solo sea por palmarés Es uno de los pilotos de este carro de la parrilla Ya está Sí o sí Pero nunca ha reaccionado bien bajo presión Yo él nunca lo matizaría Porque lo que dice después Si es verdad Ahí va El micro Lo que dice después Si es verdad Pero nunca Nunca no O sea, Brasil 2012 Cuando le da la vuelta al coche Para mí Para mí La mejor carrera a Sebastián Vittel Eh... Cuando le da la vuelta al coche Hombre Tenía que gestionar la presión Lo que decía En este caso Con Sebastián Vittel Creo que en Brasil 2012 Para mí Su mejor carrera en la Fórmula 1 Una de las mejores Bueno Monza 2008 no estuvo mal Gestionó muy bien la presión De de repente Verse último Después de un accidente En la primera vuelta Y tener que remontar Y hacer para mí Una de las carreras de su vida Pero es cierto Que en lo que se refiere De compañeros de equipo Si es verdad Que le ha costado bastante llevarlo Recuerda que cuando Riquiardo Llegó a Red Bull Era muy fuerte Y apretó a Sebastián Cierto Cierto Lo pasó mal aquel año Para Sebastián Era difícil lidiar con ello En Ferrari Fue lo mismo En Ferrari No fue lo mismo Hasta que no llegó Leclerc Porque con Raikkonen Estuvo muy cómodo Con un Raikkonen Muy lejos De su mejor nivel Recordemos La paliza que le dio Fernando Alonso De más de ciento y pico puntos No recuerdo Lo mismo Por una barbaridad De puntos Entonces Digamos que aquel Raikkonen No fue un gran obstáculo Para Vettel Y vimos Pues una muy buena versión De Sebastián En los primeros años En Ferrari Y el bajón de Vettel Coincidió un poquito Con la llegada de Leclerc Aunque ya antes En la segunda mitad De 2018 Empezó a tirar Para abajo Siento que cuando le ves Ves que no es libre No está lo suficientemente relajado Yo no sé Estos eran opiniones de Berger Que lo verá por el paddock Estoy intentando Demostrar cosas Que en este momento No son posibles Porque el coche No es lo suficientemente bueno O su propio estado de forma No es el ideal Hombre Yo no creo que Vettel Esté fuera de forma Pero bueno Cuando está en esta situación Necesita sentarse Dar un paso atrás Y decir Bueno Tómatelo con calma Y el éxito volverá a llegar Oye Es Gerard Berger De estas cosas Tiene que saber ¿Vale? Pero No sé Yo no le veo mal De estado de forma Creo que puede ser algo más mental Que otra cosa Al decir esto También hay que tener en cuenta Que está al final de su carrera A ver Esto es con la que no estoy muy de acuerdo Con esta frase en general ¿Vale? No con la de que esté En la recta final de su carrera Que eso es evidente Sino con lo que hice aquí ahora Cuando has hecho tantos grandes premios Cuando ya eres tetracampeón del mundo Llega un momento En el que quizás No estás en una situación En la que quieras tomar Todos los riesgos necesarios En la que no luchas Como lo harías Para ganar una carrera Y yo aquí no estoy nada de acuerdo Porque precisamente creo Que Sebastian Vettel Está fallando estos años Por intentar hacer más De lo que debería hacer O sea Creo que los fallos que tiene Los errores que tiene El que tuvo el otro día con Ocon Se deben a que tiene ambición Todavía por hacer cosas Si realmente Sebastian Vettel Estuviera más calmado Y dijera No tengo que arriesgar tanto No cometería estos errores ¿Sabéis a lo que voy? O sea Si realmente Sebastian Vettel Estuviera Como dice aquí Que no estás en una situación En la que quieras tomar Todos los riesgos necesarios No cometería errores Como el que vimos en En Bahrein Con Con Esteban Ocon O sea Creo que En este aspecto No estoy de acuerdo Vale En estas afirmaciones sí Pero en esta no puedo llegar A estar de acuerdo Porque creo que Que no es verdad O sea Creo que no es verdad Creo que Sebastian Vettel Precisamente lo que le está Sobrando muchas veces Son maniobras De querer conseguir más De lo que igual debería hacer ¿No? O sea De lo que O sea Va al error Porque si me dijeras Que es como Kimi Raikkonen Que comete pocos errores Pero a veces le puedes achacar Quizás falta de ritmo En determinados momentos Vale Pero no es el caso Precisamente Vettel Comete errores Por ir Un poquito más allá O O intentar hacer con el coche Cosas que no le permite ¿No? Como el otro día Pegándose con Con McLaren Con Con Ocon No con Ocon Perdón Las maniobras con Alonso Y con Sainz y tal Ahí no le vimos un Sebastian Vettel Precisamente a Marratei Le vimos peleando bien Bloqueando de frenada Porque estaba peleando Entonces Aquí yo no estoy tan de acuerdo Pero bueno Tiene más frases En cierto modo No le va bien Empieza a cometer errores Y la gente empieza a cuestionarle Esto es cierto Eso no Eso solo irá añadiendo Cada vez más presión Y como dije al principio No le gusta la presión También te digo Es Fórmula 1 macho Presión vas a tener siempre No hay ningún piloto Ahora mismo Que no esté presionado O sea que entiendo Lo que quiere decir Gerard Berger Pero todos los pilotos Lidian con la presión Todos Vale todos Y hombre yo creo que Sebastian Vettel Entre 2010 y 2013 Algo de presión Tuvo también Vale Incluso por su propio compañero Vale que luego Red Bull Lo gestionara más a su favor Todo lo que tú quieras Pero algo Algo tendría que tener No quiero decir Me sorprende lo de Reducirlo toda la presión Porque aunque estoy de acuerdo Creo que hay algo más Vale creo que hay algo más Por aquí más Vettel se enfrenta Una dinámica de compañero Con Laureus Stroll Pero Berger no cree Que eso sea un problema para Vettel Si puede empezar a rendir Más que Stroll Vale Depende de su rendimiento En esto estoy de acuerdo yo A pesar de esta primera carrera Y de todo lo que estoy diciendo A mí De lo que más me sorprendería Este año Es que Lance Stroll Quedara por delante De Vettel en el mundial O sea eso me sorprendería muchísimo Siendo Stroll Cada año mejor piloto Vale Cada año mejor piloto Cada año más formado Y estando Vettel En una clara cuesta abajo Aún así Me sorprendería Aún así Me sorprendería muchísimo Vale o sea Estamos a Faltan 22 carreras Yo sigo pensando A pesar de todo Que Sebastian Vettel Va a quedar por delante De Lance Stroll Pero es cierto Que ahora Si hace una semana No tenía ninguna duda Un poquito ahora Puede Puede florecer De duda Pero bueno Esto es importante Lo que dice Berger ¿Vale? Porque dice Si es más lento Que su compañero de equipo Y su compañero de equipo Es también el propietario Que este es el pequeño Factor especial Que tiene este año Stroll Martin Las cosas quizás Se vuelven peores Pero no ocurre lo mismo En todas partes Si eres más lento Que tu compañero de equipo Los equipos se concentrarán Más en el que es más rápido Esto es así Vale esto es así Evidentemente esto es así Pero es verdad Que es un agravante Que encima su compañero Sea el dueño del equipo El hijo del dueño ¿Vale? Es verdad que esto es un agravante Bastante importante Que le pueda afectar A Sebastian Vettel Como no espabile rápido Como pasen 5 carreras más Y Stroll sea el que marca el ritmo En Aston Martin No le va a temblar el pulso A su Fufufu Y a Lawrence Stroll Que va a ser el que manda En decir La prioridad para este La prioridad para este Y ya está O sea Si no se la da desde el principio Es porque Sebastian Vettel Viene con el palmarés que viene Pero como pasen 4 o 5 carreras Y Vettel no coja el ritmo El que lo va a marcar Va a ser Lance Stroll Y hostia No va a ser una buena No va a ser bueno Para la imagen de Sebastian Vettel Que te pueda ganar Lance Stroll Y tampoco se va a poder decir Que es por ser hijo del dueño Porque en la carrera de Bahrain Estuvo claramente mejor Stroll que él Ojito ¿Vale? Ojito Al final es algo psicológico ¿Vale? En esto estoy de acuerdo Es una situación incómoda Cuando estás en un equipo Y tu compañero es más rápido O sea Es una situación incómoda Pero con la que tienes que lidiar Que es lo que dice aquí Pero es algo con la que hay que lidiar O sea Esto es la Fórmula 1 Macho Si eres un deportista de este nivel Tienes que lidiar con compañeros De equipos fuertes Evidentemente Y yo sigo pensando Que Esto es curioso Porque Creo que todos podemos estar de acuerdo Ahora en el chat Y luego en comentarios En que Mark Webber Era mejor piloto que Lance Stroll Ojo que no estoy diciendo Es más No, no Es que voy a decir Mark Webber no ha sido mejor Que Ricciardo O que otros compañeros O que Leclerc O que Raikkonen No No, no, no Aunque Raikkonen De no ser el Raikkonen Que tuvo Vettel de compañero Era mejor Que Mark Webber ¿No? Y sin embargo No le afectó la presión ahí Entonces es extraño ¿Vale? Es extraño Es extraño Es extraño Es extraño Simplemente El resumen sería que es extraño ¿Vale? Es Es extraño No hay No hay No hay una buena explicación Para 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 eso La verdad O sea es que Es raro Es raro Porque ha habido compañeros Que le han presionado Compañeros que no Juekkonen Webber tuvo los duelos De los duelos más intensos Y no le afectó Es complicado Es complicado De decir Y tengo que decir que Lance No está haciendo un mal trabajo En absoluto Está rindiendo La única cosa en este momento Es que creo que está sufriendo Con la parte tercera del coche El coche no parece tan bueno Esto es verdad De sufufufu Se ha quejado En las últimas fechas De los cambios aerodinámicos Que ha habido para este año La pérdida del 10% De carga aerodinámica La reducción de De la parte del suelo Y el tema del rake Se ha quejado bastante Dice que la fe Que las tres cosas Las tres cosas Le vienen mal ¿Vale? Entonces No le ha gustado No le ha gustado Esa historia Y se tienen que adaptar Y tienen que reinventarse Y a ver Como puede ser Que el coche del año pasado No partiera de un concepto Totalmente suyo Pues están sufriendo Un poquito Aston Martin ¿Vale? Este año Aunque creo Que van a ser un equipo competitivo A lo largo de la temporada De eso no tengo Prácticamente dudas Así que Veremos Pero es cierto que ahora mismo No están tan confiados Ni tan bien Como estaban el año pasado Creo que no es realmente Un problema del piloto Lo que tienen en este momento El coche no está funcionando De la manera que Aston Martin Esperaba ¿No? En eso estamos todos En fin No sé La historia de siempre La historia de la que hemos hablado alguna vez ¿Le afecta a Sebastián meter la presión? Hombre Yo creo que sí Tiene más problemas Aparte de la presión También Dicho eso Lo de siempre Creo Que a pesar de todo Quedará Por delante de Lance Stroll ¿Vale? La temporada es larga Y ha sido un mal inicio Y ya está Pero si no queda Por delante de Lance Stroll A mí me va a decepcionar mucho ¿Vale? Me va Me va a decepcionar mucho No voy a decir Que sus títulos Fueran inmerecidos Que realmente es un fraude De piloto Y esas cosas Pero Me decepcionaría Mucho La verdad O sea Yo me quedaría bastante frío Incluso aunque de repente El equipo Confabulara a favor de Stroll Me parece que la diferencia De talento Entre ambos pilotos Es tan grande Que me sorprendería mucho De verdad Yo me llevaría Una de las grandes decepciones De mi carrera Como aficionado A la Fórmula 1 Por llamarlo de alguna manera Pero bueno Insisto Creo que no va a pasar La temporada es muy larga Ha sido un mal inicio Y ya está Aunque creo que esto de la presión Es algo Que Sebastián Mettel Lleva ya alargando Dos años y medio Dos años y medio Yo que sé No voy a decir Que sea para retirarse ya Pero igual Si no eres capaz De batir a Stroll Te tienes que plantear Algunas cositas El caso es que Ya está Era el tema del vídeo Que quería comentar El tema de las recreaciones De Gerard Berger Que desde luego De estas cosas De como un piloto Tiene que gestionar la presión Y tal Pues sabe un poquito más que yo Por aquello de que él corrió En Fórmula 1 Y yo en el F1 2020 De Codemasters Pues apenas se hace Tres curvas sin salirme Así que Vamos a darle un poquito De De autoría Al bueno de Gerard Berger Este artículo que habéis visto Lo dejaré en descripción Para quien quiera leerlo O más despacito De mis amigos De motoresport.com Ya sabéis Y nada Dejo por aquí La parte del vídeo Seguimos el directo Seguimos el directo Vale un ratito más Ya sabéis que si os gusta Este tipo de vídeos Podéis darle like Suscribiros Y compartirlo y tal En Youtube Y si os mola Este tipo de vídeo En concreto En el que veis Que estoy en Twitch Pues os podéis venir a Twitch Vale que está en la descripción Y veis directos Que hacemos prácticamente Todos los días No siempre hablando Solo de Fórmula 1 Pero bueno Hoy en el caso En el caso del día de hoy Pues sí Así que nada Gracias a todos Y nos vemos Seguimos en directo Si lo queréis ver completo Vale los de Youtube Os podéis ir al canal secundario Y ahí lo tendréis Normalmente lo resubo El día siguiente Vale así que ¡Gracias!